¡Suscríbete! Mi mini yo, yo mi mini yo, mi mini yo, yo 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 mi mini yo, trabajo de un día a 5 euros a la hora, con 3 o 4 menas, economía reflota, la economía reflota, te voy a pagar la boca si a mi yo me llega pa' que a Tamarán me rota, venga vamos, venga, te emprenderé, que eso significa te bajas como un marrón, cliente empresario, mejor que presidario, te vamos a impulsar en las radios y en los diarios, privaticemos la búsqueda de empleo, que eso es lo que sigue el gran novio europeo, una buena GTT, ahora vienen de pelo, entre los parados vamos a hacer un sorteo, dicen que no existen los contratos indefinidos, y querer que te hagan finos es de estar loco perdido, dicen que el contrato único hay elegido, el contrato colectivo han cambiado por convenio. Me han contratado hoy, me echaron ayer, en vez de tocar el finito lo paré, búscase las tapabras, se llama freelance, me voy a su profondic en la calle pa' comer. Salva la empresa, salva la empresa, aprovecha ahora que la gente está piesa, salva la empresa, salva la empresa, salva la empresa, salva la empresa y volver a empezar. Volver la empresa, salva la empresa, aprovecha ahora que la gente está piesa, salva la empresa, salva la empresa, salva la empresa y volver a empezar. Mi mini yo, yo y mi mini yo, mi mini yo, mi mini yo, mi mini yo, damos un trabajo aunque sea de una hora, le bajo la basura y le compro el pan de esa hora, y por un poquito más que la leche y el pan, le enseño por abajo lo que es servido a tesora. No hagan dejen más, trabaja de comercial, vendele esa mierda y dile que es genial Lo importante es que es firme y que no le hagan más, si a su cliente le daremos dos palmas Soy autónomo, nuestro pepe somos, soy el pepe de mí, solo somos yo el milomo Cuando paga usted, pone cara a bobo, pero a más pescado, un buen abogo Mi niño y yo, yo mi niño y yo, mi niño y yo, yo mi niño y yo, yo mi niño y yo soy yo Mi niño y yo, mi niño y yo, los muertos del paro y de los mini jobs San Francisco Street, parte por la mañana Pula, 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 corta, 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 corta Que no se evita